...en el audio ahora, pero estábamos con otro senador, Juan Carlos Pagotto, flamante senador nacional por la provincia de La Rioja, gracias senador por estar en vivo, un balance acerca del discurso de Milley en el Congreso. Bueno, un discurso realista, con mucho optimismo, que es lo que nos hace falta a los argentinos, y una convocatoria a que trabajemos por reconstruir este país que ha sido destruido hasta en sus cimientos más elementales. Y del bloque nuestro, y especialmente el mío, cuenta con mi total apoyo, esfuerzo y dedicación, y creo que ha sido altamente productivo en que hable con el pueblo, porque rompe los moldes, pero también es cierto que hay que hablar al pueblo y no de espaldas al pueblo. ¿Qué le pareció en cuanto a lo que dijo de la reforma del Estado, trabajo en sesiones extraordinarias por parte del Congreso, la ley Omnibus, cómo analiza esta situación, cuáles cree que van a ser las primeras reformas del Estado? No las conozco, las leeré cuando tenga el proyecto en mi ley, creo que no es respetuoso hablar de lo que no se conoce, estamos todos de acuerdo que hay que producir una profunda reforma del Estado de que debemos volver al mérito, debemos proteger al que menos tiene, eliminando los gerentes de la pobreza, y manejar el país dentro del sistema republicano y con la austeridad que se merece. Y que ya mi excepción es extraordinaria, está en la Constitución, yo hice toda mi campaña diciendo que a partir de ahora la Constitución se respeta, y lo vuelvo a repetir. Senador, ¿qué cree acerca del apoyo en las cámaras parlamentarias que pueda tener mi ley, tanto en diputados como ahora en el Senado, el apoyo partidario, político de los distintos bloques? Mire, yo estoy dispuesto a conversar, tengo muy buenas relaciones con todos los espacios, en todos los espacios hay gente que sabe que esta crisis es bastante profunda y que debe colaborar, hay gente que tiene la capacidad de dejar pequeñas diferencias para lograr grandes acuerdos, y en ese sentido, en lo que yo pueda, sobre todo con algún sector del Junto por el Cambio y del Movimiento Patriótico, creo que nos tenemos que juntar todos, y creo que es el momento del diálogo, esto ya lo dijo Javier Mila, y él solo no puede hacer nada, es una tarea de todos. Y si no la emprendemos entre todos, y bueno, estamos condenados al fracaso. No debe caer la responsabilidad sobre un solo argentino, sino sobre todo, porque en mayor o en menor medida somos todos responsables de lo que ha pasado. Muy bien, muchas gracias, senador. No, gracias a ustedes.